Mandando un SOS en cada frase que silencio Echándole valor porque el miedo tiene un precio He sido un necio y sigo riacio a darle espacio a lo que importa Me fijé tanto en el corte que olvidé ver quién me corta Y ahora me aparto de personas que no aportan Me nega a tocar tu puerta y me he quedado en el portal He sido muchas cosas antes pero nunca fui un masoca Si que echa alcohol a la herida pero nunca salfuman Me preguntan por qué creo en Dios ya que se debe el caso Prefiero adorar a un Dios que idolatrar un payaso Y si luego no hay culpable en la existencia de este don Al menos no seré un mortal más con falta de introspección Y creo que depositar fe en algo es necesario Cada uno elige en lo que cree así se crea el cambio Quedarse de brazos cruzados no logra hacer nada Como que se pierde el prado si no hay trabajos agrarios El rap nació en el patio del colegio y me acompaña En cada lágrima con sal, en cada cristal que se empaña Antes escribía para el chaval de mal de amores Ahora pa'l chaval que curra porque ya no hay más cojones Tiene una madre en el paro y un banco de hienas Mandando una carta al buzón la primera quincena Buitres rodean la carne como un ritual Aprovechan la nocturnidad para servir su cena No sientas pena, la compasión no alivia Guerreros de barrio llevan con honor su vida Cada uno libra su batalla con orgullo Paz pa'l padre de familia que da su vida a los suyos Richard ha cambiado sus sueños por los de su niña Y admiro el brillo en sus ojos cada vez que ve a su hija Roy Viñan es otro ejemplo vivo de pura humildad Dios bendiga a las familias que aprecian ganarse el pan Que el personaje no soy yo, eso lo montáis vosotros Escribo letras de las que no quiero hacerme cargo Descargo la soledad en un café amargo Sabiendo que es lo único, que nunca he estado solo Puedo estar rodeado pero siento que es de ruido Retina, rutina, debo de aguantar el ritmo Que antes lo teníamos todo hecho, pero a día de hoy muchos No podrán decir lo mismo Crece la responsabilidad, pasan los años Con estas ganas de no hacer nada siento que me autoengaño Felicidades, la ignorancia de ser niño Antes quería ser mayor, ahora volver a ser pequeño De pequeño en el patio haciendo caños Ahora todos esos chavales hablando de coños Y me parece extraño, ya que a mí solo me vale Con que la persona que me valora me regale un guiño Trabajas pa' vivir del trabajo que realizas Tu realidad te atrapa y te inmortaliza En lo que fuiste, en lo que eres y serás Pues viniste de la nada Y acabarás hecho cenizas Hay que valorar por igual un golpe o una caricia Del primero aprendes y el segundo trae buenas noticias Cuidado con cual coges y cual desperdicias Sobre todo con cual desperdicias Que que es el rap dejar de intentar alcanzar la gloria Y compartirla vuestra con quien no la pueda alcanzar Fuera de eso es un círculo de come pollas Que va en busca de fama y solo se quiere forrar Crees que estoy sacando el temazo de mi vida Estoy hablando de la tuya, venga ya Si en el fondo todos me sudáis la polla Si consigues subir verás que todo el mundo te apoya Prefiero estar aquí abajo sabiendo que nadie las pilla No te apoya